hola corazones hoy os traigo un nuevo vídeo hoy es viernes 26 de abril y mirad lo que tengo me encanta me encanta me encanta me encanta el por fin le he conseguido yo la tenía en mi lista pero había perdido ligeramente la esperanza de encontrarla a bastante buen precio porque lo que tenía claro es que la quería que funcionara la música y hacer posible también la cintura pero sobre todo que no vendería un riñón para conseguirla o sea que la verdad que estoy muy contenta tengo que ver a ver que esté todo bien como veis lo acabo de recoger ahora y tengo muchísimas ganas vamos a ver que todo esté que todo esté bien como veis no lo ha abierto porque lo acabo de recoger ahora y tengo un mogollón de ganas de saber que está perfecta ella me mandó un vídeo antes de aceptar la compra donde se veía que funcionaba y todo y espero que esto todo lo hacemos a lo salvaje hay alas como los niños cuando vienen los reyes igual jolín pero menuda santa caja para el paquete y aquí está aquí está mi abuelita a ver a ver a ver a ver es que no sé para qué ha mandado esta pedazo caja bueno la envuelto de aquella manera no muy no muy bien pero bueno a ver la cosa es que el viaje no le haya afectado mucho y que no haya sufrido mucho me ha salido relativamente más barata porque no viene como no viene con el traje original que por si hay algún despistado os pondré foto por aquí del traje original a mí es que no es que me entusiasmará demasiado ese traje la verdad pero bueno si la conseguías con el traje pues siempre es mejor porque la tienes como como original aunque no la vistas luego así pero no se ha dado el caso y se me ha brindado la posibilidad de conseguirla a bastante buen precio pero con este otro traje que no es que me disguste tampoco mucho pero de todas formas así no la voy a no la voy a dejar después de haber pasado un día por el spa la vestiré a mi modo ya mi forma y a ver la vamos a desnudar y la vamos a ver que que esté todo bien a ver los zapatos están bien no están rotos ni nada que yo no sé si serán estos los zapatos originales que llevaba y luego venía con este traje pero estaba enganchado con este imperdible así que no se lo coseré y a ver si lo lavaré y a ver si podemos hacer algo con esto porque al no ser el original ni nada bueno no sé tampoco es que ni me entusiasme ni me disgusta sin más no sé no me lo tengo que pensar a ver qué hago con el vestido en principio ella lo que está es un poco sucia de polvo la pasaré por el spa la lavaré el pelo pero lo que más me interesa antes de dar ok a la compra como veis no tiene no tiene rebaba tampoco y aquí tiene el mecanismo la braguita no se me parece como demasiado grande para parece unos pañales la mi pobre no se estaba un poquitín de aquella manera como veis está bastante sucia pero la vamos a poner de pie a ver si conseguimos a ver si antes de dar al ok a la compra a ver si anda y luego la pasaré por el spa la lavaré el pelo y os la presentaré ya un poco más decente mirar funciona perfectamente la cintura la música o sea estoy súper 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 contenta porque eso es lo que yo quería que funcionara la cintura que funcionara la música veis se mueve perfectamente el maquillaje tampoco es que lo tenga demasiado estropeado o sea que teniendo en cuenta que esta muñeca es de 1982 a ver que si la para la música espera ahora teniendo en cuenta que esta muñeca es la oriental de 1982 pues ya tiene años tiene los mismos que yo ya es una abuelita y está bastante bastante bien conservada y yo he visto peores de algunas compañeras y algunas amigas o sea que me doy por satisfecha que esté sucia pues eso me es indiferente porque la voy a someter a un tratamiento de belleza y quedará como nueva la vestiré de otra forma porque este vestido al final no sé si me lo quedaré lo voy a poner en blanco nuclear a ver si coge un poco de vuelve a ser blanco porque yo creo que esto era blanco y se ha ido quedando feucho con el tiempo pero la verdad que estoy súper súper contenta de haber adquirido esta belleza y ya bastante buen precio y como veis gira y la música perfecta o sea que genial me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta así que nada voy a someterla a un spa y luego os enseñaré el resultado de cómo queda esta belleza y como como la ha visto y y demás bueno contarme si si la tenéis sí sí también gira y también tiene música la verdad que podéis volver famosa a editar otra vez esta clase de muñecas con con música que es que se moviera la cintura lo petaría o sea yo sé que es una producción bastante costosa pero lo petaría o sea yo no entiendo por qué famosa no vuelve a hacer esta clase de cosas porque la verdad que a mí me encantaría y además estoy súper súper contenta ya os digo la tenía en mi lista pero tenía muy claro que no quería vender un riñón para conseguirla y la que no estaba que necesitaba arreglo en el mecanismo era porque no giraba la que no era que no sé qué que el maquillaje no sé cuánto y así y en fin la verdad que me avisó wallapop el otro día de que había una una cosa que me podía interesar dependiendo de ya sabéis que cuando tú pones en favoritos pues luego te buscan más o menos cosas cosas similares a tus búsquedas y tal y la encontré por casualidad y estoy súper 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 contenta y me encanta me súper encanta y la raya la tiene súper bien todavía dibujadita lo que tiene pues eso pues veis la rebaba tampoco tiene pero está pues eso pues un poco sucia tiene por aquí un poco de de la rebaba en las piernas eso sí pero en los brazos no tiene y luego eso está un poco pues sucia no sé si es que estaría en algún sitio que ha cogido bastante polvo o no sé pero bueno eso es lo de menos así que nada corazones espero que os haya gustado bueno no os he dicho nada yo creo que la voy a poner así que se me venga así a la cabeza la voy a poner yo creo que en vez de un nombre oriental o tal la voy a poner algo distinto yo creo que la voy a poner perla porque es como una perla preciosa me super encanta y la voy a poner perla yo creo que sí bueno luego os enseñaré el resultado de cómo ha quedado esta belleza y luego luego vengo mirar a la espera de que se le acaba de secar el pelo le he quitado la pobre que tenía un mogollón de mugre la mi pobre yo creo que la han puesto ahí a buscar petróleo o algo en una mina o algo porque la pobre estaba llenita 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 de polvo ha ido a buscar carbón o algo llenita 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 llen el que lucía leo la plata y la verdad que me gusta me gusta como le quedan como dato curioso antes no les ponían pendientes no tienen ni agujero pero bueno aún así sigue siendo una lo luce bastante bien este traje así que nada corazones espero que os haya gustado mi nueva adquisición perla yo estoy súper súper feliz y antes de despedir el vídeo pues nada deciros que muchas gracias a los nuevos suscriptores a los que ya estabais que muchas gracias por estar ahí que os adoro qué que soy muy muy feliz y nada y contarme 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 cositas si la tenéis sí si estáis tan felices de tenerla como yo me encanta me encanta me encanta y si no hay ninguna novedad pues nada pasar un super fin de semana yo creo que el tiempo nos va a acompañar y nada y la semana que viene pues volvemos a la carga así que nada espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo